¿Qué es la visita del alcalde de Iglesias? Para todo el mundo, iniciativas como la identificación para cualquier persona documentada o indocumentada en el estado de Nueva York, por lo tanto se trata de iniciativas que beneficien nuestra comunidad. Sé que tiene un día muy ocupado aquí hoy para visitar también el caño, también le agradezco que nos ayuda en ese esfuerzo tan importante para la comunidad. Gracias. 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 Gracias.